me he dado de cuenta que muchos países de latinoamérica como colombia méxico ecuador perú entre otros países está vendiendo mucho un celular todo más en estas tiendas de operadoras o centros comerciales se le está dando mucha publicidad por decirlo de alguna manera o se está recomendando mucho un celular de la marca vivo el cual sería el vivo y 35 y a opinión personal no vale la pena hay mejores alternativas por este rango de precio en si no es que el celular sea malo que las características sean paupérrimas en sí tiene características hasta aceptables pero es que el rango de precios se eleva demasiado también hay lugares que lo vende a precios demasiado altos por lo tanto hay mejores alternativas hay celulares con mejores prestaciones por este rango de precio y vamos a ir tocando el tema más a fondo empecemos hablando de que el vivo y 35 se vende entre 200 250 dólares depende del país y de por donde lo compres como le digo todo más se vende en estos lugares de operadoras o centros comerciales y se vende por 250 lo he llegado a ver hasta en colombia entonces es un precio realmente alto por las características que nos ofrece porque tiene apenas una pantalla de 658 pulgadas pero es una pantalla lcd ips no es una pantalla amole aunque hay que darle el punto que tiene 90 hercios de tasa de refresco y es full hd plus el procesador también se queda bastante corto que es el en a dragón 680 viene con 8 gb de ram pero también se le hace mucha publicidad que son 16 de ram pero no es que sea 16 de ram solamente que se puede expandir por medio del almacenamiento interno y recordemos que no es lo mismo es una ram pero más lenta si no han visto el vídeo de la ram virtual por acá en una etiqueta se los estaré dejando otro punto positivo que sí le haría porque a mí me gusta ser sincero con ustedes es que su almacenamiento interno está bien 256 y se puede expandir por medio de la micro sd pero así como le digo sus puntos buenos le digo sus puntos malos y es que sus cámaras traseras no me llaman tanto la atención toma fotos muy malas por ejemplo la cámara trasera es de 50 megapíxeles apertura focal 1.8 no se dejen llevar por el número de megapíxeles recordemos que eso no hace que la foto sea buena o mala en sí es el sensor y personalmente siento que el sensor pues no toma tan buenas fotos tomas cuando ya empieza a hacer noches y haya buena iluminación las fotos se ven bastante borrosas también le hace falta un gran angular tiene dos cámaras más pero son de bokeh y de macro que a mí me gusta llamar las cámaras de relleno para que el celular sea bonito y ya porque prácticamente no sirven para nada la cámara frontal 16 megapíxeles apertura focal 2.0 digamos que es aceptable pero un punto que sí es bueno y se la voy a dar al vivo de 35 es que tiene una batería de 5000 miliamperios carga rápida hasta los 44 vatios que vas a cargar tu celular extremadamente rápido porque no sé así sea una carga rápida no tan rápida carga bien en este equipo pero como les digo familia en sí el celular no es que sea súper malo ni las características sean las peores características del mercado porque en sí hay que dársela al celular tiene apartados buenos pero como les digo por 200 250 dólares ya hay mejores alternativas y ustedes dirán bueno diego dice que hay mejores alternativas pero cuáles por ejemplo el xiaomi poco x5 sería una mejor alternativa tenemos un procesador esna dragon 695 ya un poquito mejor también la pantalla esa mole que eso sí ya es un punto bastante positivo y pues también hay que darle que las cámaras del poco x5 ya son mucho mejores aunque aparenta ser menor por ser de cuarenta y ocho megapíxeles por eso les digo que no se guíen por los megapíxeles en sí tiene características mejores el poco x5 míralo por donde lo mire si incluso llegó a ver el poco x5 pro por el mismo precio también un red min o 10 pero también lo puedes conseguir hay varios celulares de realme que son mejores alternativas por este mismo rango de precio por lo tanto este vivo 1035 si tiene características buenas pero el precio está demasiado es orbitado entonces es un celular que no es calidad precio y en este canal nos gusta recomendar celulares calidad precios si ya te lo compraste pues le puede sacar el máximo provecho y quizás lo compraste porque pues no tenían la mejor información entonces úsalo con mucho gusto pero cabe decir que si no te lo has comprado pues podría mirar otras alternativas pero si todos modos que lo quieres comprar adelante como siempre digo cada quien con su dinero se compra lo que quiere y tampoco es que el celular le vaya a salir malo incluso yo soy muy fan por decirlo de alguna manera de la marca vivo me gusta el trabajo que está haciendo su diseño me parece muy bonito y también se la voy a dar este diseño me llama bastante la atención pero lastimosamente el precio si está elevado familia quisiera saber todas tus opiniones acá abajo en los comentarios deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista chao chao chau